Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mis hijos y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, él se encerró yo el mundo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Los sentimientos que tengo, lo entrego de a corazón, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. No me vengas con tanto paquete, mi vida dale pa' ya. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Bravo, permíteme aprobir la forma de herir mis sentimientos. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. No te equivoques, acuérdate que bravo soy yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Tengo sangre de africano, me mato por el congo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Eso no hay que discutirlo. Como mi ritmo no ha ido, lo digo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Lo mismo te canto una cumbia que un poder, una rumbo, una guaranja. Si sigo pierdo el sabor. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Bravo, permíteme aplaudir la forma de herir mis sentimientos. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo. Gracias por ver el video.